Limpien bien la celda. No estoy acostumbrada a vivir con la basura. Y no lo digo por ustedes, ¿eh? Lo digo por la cochinada que hay en este lugar. ¿Ves? Todas me respetan. Te costó un asesinato, ¿no? Eso fue un... un detalle. Oye, ¿sabes una cosa? Me estoy acostumbrando a este lugar. Te extraño a Lucy. Espero que pueda vivir sin mí. Hoy me van a sacar esta maldita venda. Más les vale que hayan hecho un buen trabajo. Porque si no... ¿Del castillo? ¿Eh? Llegó tu abogado. Ese hombre me devolvió la esperanza. Él me va a sacar de aquí. ¿Tú crees que puedas cambiar esa cara de idiota? No. No puedo. Y no me hables como las demás, que yo soy tu madre. Bueno, perdón. ¿Puedo saber qué tienes, entonces? Sí. Hoy se casa Samanta con Esteban de la Vida. Me imagino cómo se debe sentir tu hermano. No me puedo resignar. Siento que me están arrancando un pedazo de mi cuerpo. Y ese maldito desgraciado me la está quitando. Dios, no sé si quedarme aquí o ir a verla. Aunque quizá dejo a verla casándose con otro. Para sacármela del corazón definitivamente. Lorena, ¿qué pasa? No me digas. ¿Se te olvidó? ¿De qué? De nada, olvídalo. No, ¿de qué me tenía que acordar? Yo voy a donde estés, por favor. Dime, ¿pasó algo con el niño? Es niña. Willy, me están terminando de hacer la ecografía. Es niña. Lorena, no te angusties. Ellos tienen hoy un día muy complicado. Por eso a Willy se le olvidó. Y Samanta, pues, no sabía si no estaría aquí contigo. Tú sabes que ella siempre anda pendiente de ti y de tu bebé. Sí. Por lo menos estás tú acompañándome. Claro que sí. Perdona. Tuve que atender. Era una urgencia. ¿Seguimos? Por supuesto. Claro que sí. Bueno, ya les dije que es una niña. Sí. Ahora le voy a subir el sonido para que escuchen el corazoncito. Ay, ya no puedes estar triste todo el tiempo. Hoy te vas a casar. Ay, si no lo amas, no te cases. Eso mismo me dice mi amor. ¿Tu amor? Tu futuro marido. No. No. No, mi amor, es... Es otra persona. ¿Sabes? Hoy se apareció en la mitad de la calle con un cartel muy grande que decía, Sammy, no te cases. No te puedo explicar lo que sentí. Sentía que el mundo se me... Se me acababa por un instante. Entonces no lo dudes. No te cases. Lo nuestro es un amor imposible. Y los amores imposibles nunca tienen un final feliz. ¿Por qué será que cuando pienso en un amor imposible, me duele el alma, me duele el corazón? Es una sensación extraña, dolorosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú amas a Gustavo? Bueno, ya pueden retirarse. ¿Qué tal, Ophelia? ¿Cómo va todo? Perfecto. ¿Quieres un cafecito, señor de la Vega? Ah, sí, me hace el favor. Aquí tiene. Y quédese tranquilo que todo está muy bien organizado. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Qué pasó, campeón? Ya debería estar listo para la boda. Sí. Ya me iba a bañar. Yo pensé que iba a estar muy contento porque Samantha se va a casar con Esteban. Pues sí, lo estoy. ¿De verdad? No parece. Miguel, ¿te puedo preguntar algo? Dime. ¿Uno siempre tiene que decir la verdad o... a veces se puede guardar cosas por egoísmo? Bueno, yo no sé qué estés guardando, pero mi recomendación es siempre decir la verdad. Recuerda una cosa. La verdad es el arma más poderosa que tenemos. Es mucho más poderosa incluso que... esto. Y que cualquier otra cosa. ¿Ok? Todo este mes he estado revisando su expediente. Creo tener la solución. Parece que tiene mucha experiencia. Eso me gusta. ¿Necesita que le recuerde mis títulos? Contador, abogado criminalista. Es más, cuando conocí a Arroyo en la universidad ya iba por mi segundo título. Fuimos compañeros. Presupuesto que terminé mi carrera primero. A ver, Federico. Los dos sabemos que me van a declarar culpable. Ese precisamente es nuestro desafío, señora del Castillo. Que usted sea culpable. La peor de las culpables. San ya se fue. Ay, pobre. Estaba muy triste. Debe ser por los nervios. No. No es solo eso. No sé por qué, pero, ¿sabes? Me duele. Es que yo quiero que ella sea muy feliz. Voy a hacer una llamada. Te invitaron a un casamiento. Ojalá. Pero no. Se le cayó una amiga cuando se iba. Mira. Es el de Beverly Hills. Uy, debe de ser con gente de mucho dinero, ¿eh? ¿Sabes? Tengo una idea. Le voy a llevar mi pastel especial. Sí, le voy a dar la sorpresa a Samantha. Yo misma se lo voy a llevar a su boda. A tu papá le duele la cabeza. Parece que no va a venir. Qué raro. Pues nos vamos nosotros. Cambié de opinión. Se me pasó el dolor de cabeza y me dieron ganas de ir a esa boda. Vayan saliendo. Voy por Juan Cruz y nos vemos afuera. Bueno. ¿Va? Vamos. Vamos. Una niña. Dios mío, señor. Voy a tener una niña. Gracias, gracias. Voy a tener una niña. Estoy seguro. Estoy seguro que va a ser igualita a Sammy. Porque Nicolás... Nicolás es como yo. Igualito a mí. Así que yo sé que esta niña va a ser igualita a Sammy. ¿Y yo por qué no pude estar en esa ecografía para ver a mi hija? ¿Cuántas cosas me estoy perdiendo? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué pasó, Lorena? Todo bien. Aquí está la ecografía. Pedí dos copias. Una para Samantha y otra para ti. Gracias. Perdona. Willy. No importa. Voy tarde a la boda. Me tengo que cambiar. Mi niña. Mi niña. hubiera dado todo porque tu mamá y yo estuviéramos juntos. Viéndote aquí. Pero no pudo ser. No pudo ser. Esteban. Esteban. ¡Ayúdenme! ¡Miguel! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Mi papá se murió? ¿Está muerto? ¿Mi papá se murió? 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 ¡Gracias!